nos venimos para pensacola pensacola florida aquí está bien bonito vamos a ver cómo está el mar mi vuelo se atrasó y el aeropuerto está como a 20 minutos del 20 minutos de la de la playa así que me voy a venir a dar una vuelta para ver cómo se mira la playa por si me gusta para traer los chamacos para acá traer la nike acá a pensacola beach como se mira mira bien todo ahorita a ver si vamos a la al beach para ver cómo se mira 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 aquí está bueno para agarrar una R&B aquí al lado del mar y así la playa la tenemos ahí luego luego la playa la playa lombada ping Gracias por ver el video. 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 I used to like to go to Cancun. Here we go. That's what I need to do right now. I got to add a cafe. Come here, Nathan. No. Hey. Come on, Nathan. Come here. Come on, Nathan. There's your Nathan. It's hot on the phone. For this. We... We... You know, basically double or nothing. You earn. We match. Disco. Cashback match. See charges. Go sit with your dad. You're good. No, I'm good. I don't like the... No me gusta el... Venimos a Costco, mi esposa está comprando este para las gutters. Nathan vino con nosotros, estamos comprando este juego que nos gusta. Para los niños, mi esposa un camisa, dos toallas, algo para salmón, y flores para mi negocio. Llevar esto, como me gusta, y está en especial por $16. Yo creo que si vamos a llevar uno. Here, could your dad take it forever anyways? Mi esposa ya se fue a un lugar. You better not drop it. Ok, what the... Mi esposa está allá, y voy a estar enseñando lo que vamos a estar cocinando para hoy. Tenía otros planes, pero ordenamos tarde y no podía hacerlo. Come here, dad is coming. ¿Qué vas a hacer de cenar? ¿Cuáles van a hacer para la comida? las tablitas las tablitas y costilitas de borrego las tablitas y los salmones las vamos a consentir y va a ver si mi suegro puede hacer arroz chino y con esta está bien rico este se lo hecha al salmón pues ya vamos a ir ya quiere ir a la casa yo compro unas avenas para la cama de ellos porque Nathan come on Nathan mira llego a la casa estoy bajando las cosas y Sean vino con este dice que es de parte de Ellie de Jake que ellos encontro este allá afuera dice es de los dos de parte de los dos vamos a quitar esto y ver dice hay um animalitos chiquitos aquí pero son de flor ok what is it this is from both of you let me see it says to mom ok let me count let's see what we got mom you know one of those spiky things that go into this oh yeah wow so these are not like five ok 20 25 30 that keeps high 36 and there's a turn to our bell in there yeah 37 38 39 40 21 42 43 now you're going to be McDonald's 44 45 46 47 48 49 50 51 well thank you oh yeah there's another one here too I got the number let's read it plus the $3 you gave me yesterday yeah yeah $3.75 and now you got the money 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 and that's what I got happy mother's day to mom from Jay and Sean well thank y'all I love it let me put it over here show your dad he got competition between Jay and me yeah 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 thank you to my kids for this gift so beautiful and with a lot of love made with a lot of love Nathan said that I'm welcome he's also going to give me your gift it's for what? it's for mom's day for mom's day? yeah let me see I was hiding it I love my mom because she she is it says I love my mom because she she bill and want to me my family and God that's why I love it no thank you I love it I see it's coming to me my mom my mom name is Nikki my mom age is 23 my mom high weighs weighs is 18 you put it right here 100 pounds or 18 18 18 18 my mom job 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 is milk I couldn't like the thing that your job is he my mom my mom favorite food favorite food is what chicken chicken my mom laughs when I make a funny uh um baby serious this one my mom always says my mom what is something I always say uh like you always says uh clean my room when people come to your house my mom's favorite color is uh what my mom cooks the best food my mom had had time my if my mom had time she would she would help me my mom and I like to play I love my mom because she's she's so helpful by Nathan and Maya this is when I grow up this is I remember when my hand was little when I grow up so when you grow up you'll remember yeah so it says sometimes you get discouraged because I'm so small and always leave my fingerprints on furniture and walls but every day I'm growing I'll be grown someday and all those tiny handprints will surely fade away so here's a little handprint just so you can recall exactly how my fingers looked when I was very small love Nathan thank you well muchas gracias a mis hijos y mi esposo por los regalos y ya tengo que empezar a trabajar hacer unos arreglos estoy preparando unos pedidos aquí estoy trabajando yo aquí y tengo las cajas que va a estar usando estos cuatro tres son pedidos una es para mi mamá y ya voy afuera porque ya vienen los amigo el año pasado hizo ¿cómo estás? sí dijo si podía poner su troca aquí otra vez y ya está sacando sus cosas mamá está vendiendo paletas y todo eso ya vende raspas también si ya empieza a venir los cars ya viene ya viene el jefe dice que espera hasta que vienen más cerca y 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 arreglo que hace para ella con su color preferido. Este es para mi mamá. Están hermosos estas bolsas y estos son pedidos. Estos tres son pedidos. Y la señora va a venir hoy para esta botella de vino. Aquí está esta para mi abuela. Este que es un pedido. Esta que es un pedido allá atrás. Este para mi mamá. Y este que es un pedido. La que hizo para mi suegra está aquí en este lado. Aquí. Y esto es para mis amigos. Pero voy a hacer esa para mañana y guardar estas flores. 10 horas después estábamos equipados. Vino a comprar este charcoal y tortillas. Para hoy mi esposo está marinando la comida que vamos a hacer. Y ya dejamos la casa o dejamos que íbamos a decorar. Y ya limpiamos la casa. Todavía me mira igual porque no ha tenido tiempo hacer nada. Apenas fue a recorrer los pasteles también. Hizo un pedido para pasteles chiquitos. Pero sí. Voy a enseñarles ya cuando llegue a la casa como nos declaramos la casa. Aquí estamos. Compramos unas tablitas. Y Nathan me está ayudando a sazonarla. Vuelvele Nathan. Vuelvele. Voy a usar los deer can. Chicken seasoning. Y vamos a usar cajitas seasoning. ¿Verdad Nathan? Sí. Move Nathan. I'm just going to drop them. Don't drop them. No drop them. ¿No la tiras limoncito? ¿Está bien? ¡My hands are burning! They're burning. que ya se cae tiene que darle las ruedas eso es lo que está haciendo el limoncito van a salir bien ricas vente vente así como ven ya está agarrando el el sazón y los limoncitos y lo que le dan el sabor es le vamos a echar le vamos a echarla una modelo ¿fraig? una modelo una modelo una modelo ya porque yo solo want want some? please can I have some? can I have some? mom can I have some? no 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 yes he yes este es este es el regalo de chela con una carjeta de ir a Seven Brews Donde nos encantamos ir Este es de Chela Este es de Lily Con un carjeto de ir a agarrar café También cada uno va a agarrar su pastel Este es un regalo de mi parte También para ellos Que cada uno tiene su pastel Este es para mi amiga Este es un order Todavía no ha venido Estos son Estos son pedidos Pero ellos vienen hoy Estos son para mis amigos Ojalá que pueda darles a ellos mañana Este es para mi suegra Mi abuela y mi mamá Ya limpiamos toda la casa Pero se trapeó Mi esposo está marinando El carne Y ahí está la casa Está limpia Cosa donde vamos a poner un jugo Y aquí están más cosas que hizo mi esposo Él estaba grabando O voy a dejarlo para enseñarles todo eso Front door opened Front door closed Este se le da esa miel Este es Este es Este es salmón 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 I never did that Sí, pero I never did that Entonces se le pone miel Y vamos a ponerle Garlic, ginger, pineapple, mango Mango, piña, ginger y garlic Oooo Es como un olivo Es que no me gustó Es que no me gustó Es que no me gustó oh yeah we're all why i'm playing the mode nighttime where's the other one who stole it no me you're recording yeah nobody stole that who stole it they already stole me this but this is the barbecue sauce do i need the rest of this? that? no they don't use it by chance i'll have to use it too oh that smells what did you get? smell it smells like sushi it smells like sushi that's a ew it smells like sushi the fattest sushi in the whole world that i don't like that's good can i do this daddy? no this is just like this you know what smells like? it smells like ew sauce yeah you don't even know what ew sauce is about yeah okay it stays like that forever okay ok this is nasty don't touch it ok Listo, esto, 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 esto. Ahora vamos a hacerle, Nicky compró otro seasoning. Esto parece que es una season. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Honey garlic? Estas son costillas de borrego. Nicky, puedes esperar. ¡Hey! Esto huele como... ...un gigante... ...chiquen. Esto huele como... ...chiquen, chiquen, chiquen. Listo. Vamos a tener banquete ahora. Va a ver salmón. Va a ver lamb, que viene siendo la borrego. Va a ver tablitas de res. Va a ver todo. Compré dos tipos de salmón. Uno... Uno, Nathan. Uno del... No. Uno de rancho. Y uno de... ...de... El king of the swords. Stop. Estábamos, yo casi metí en el de mi miel. Stop. El king of the swords. Ya, te sabes de... ...de... ...lo solo... ...lo solo... ...lo solo. Entonces se cayó este, déjame regalar. Así es como se quedó. Algo sencillo. Ahora es el primer día de mamá. Algo sencillo. 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 Algo Firstly. Algo sencillo. Algo ahí. Algo sencillo. Algo sencillo. ¡Muy, Nathan! ¡Muy, Nathan! ¡Muy, Betsy! ¡Yeah, I made it! ¡Wow, baby! ¡Wow! ¡Let's throw it from right here! ¡Ya, later, later! ¡Yo estoy ansiosa a comer esta! ¡De que le gusta esta! ¡Sí! ¡Muy, niente! ¡Muy, muy rico! ¿Cómo vas a conseguir el salmón? ¿Puedo un de estas? ¿Puedo un de esta parte? ¿Puedo un de esta parte? los mejores para limpiar mira el limón se limpió muy bien aquí ya están nomás estamos cocinándolos un poco más esto es bueno, porque no quieres que esté cocinándolos Así está bien O tu gusta más cocido No, más cocido Yo me gusta así Ya está, porque más duro va a ser más seco Está perfecto Igual que la ti, perfecto Está perfecto, está bueno Así lo venden en las bolitas brasileñas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el pastel para cada uno era un parte de regalo también Chela, este es tuyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y también agarró porque va con los flores Gracias por ver el video Ya se quedó manchada de la mantel que tenía antes De la que puso para decoración Pero va a quedar con eso Y este ya quitó todo Puso aquí porque no quiere que los dogs se lo jala la mantel Y que todo se tira o se hace Tiran en todos lados Ya limpiamos aquí Gracias a mi suegra me ayudó a lavar trastes Voy a poner este para acá Porque con la lluvia puede Puede salir hasta acá Voy a ponerlo aquí Voy a llevar este adentro Porque es de Bella Pero ya vamos a ir a dormir Tengo mucho sueño Nomás tengo que limpiar aquí Pero mañana es porque Bella, Emily y los niños Comieron aquí Pero no es mucho La verdad tengo mucho sueño Hoy es domingo Happy Mother's Day a todos Y de las madres a todos Que celebran aquí en Estados Unidos Estamos listos Hizo mi pelo un poco Puso estas adetes que compro con Kenia Bella está saliendo de la casa Hoy me tocó nomás llevar sodas Este año no voy a estar decorando la iglesia ni nada Decidió dejarlo en las manos de alguien más Para que yo pueda disfrutar el servicio El servicio y todo Porque en los otros años no podía Ni puede escucharlo Y estoy apurada cada domingo Pero ese domingo levantamos Y no estaba apurada Y me sintió bien Aquí están los niños Ya los niños están aquí adentro Nomás estaba esperando Bella Y ya vamos a ir a las Versículo 10 Proverbios 31 Versículo 10 Comienza con una expresión que dice Mujer virtuosa La pregunta es ¿Quién la hallará? Porque hay que buscarla Porque su estima sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida a su marido Busca lana y lino Y con voluntad trabaja con sus manos Es como nave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y ración A sus criadas Considera la heredad y la compra Y planta viña del fruto de sus manos Sigue de fuerza sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios Su lámpara no se apaga De noche Aplica su mano al uso Al uso era Una especie de De forma como hacían el hilo para tejer La rueca El uso, la rueca Eran instrumentos para hacer ropa Son términos o palabras No conocidas para nosotros Pero en el tiempo que se escribieron Eran mujeres que No iban a la tienda A comprarse sus Hilos Sus hilazas Para tejer Para hacer la ropa No, ellas mismas hacían Todo Versículo 20 Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos Al menesteroso No tiene temor de la nieve Por su familia Porque Toda su familia Está vestida de qué De ropas dobles No tiene temor de la nieve No tiene temor cuando venga el frío Porque sabe que su familia Está Segura Ella se hace tapices De vino fino y púrpura Es su vestido Su marido es conocido En las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Hace telas y vende Y da cintas Al mercader Fuerza y honor Son su vestidura Y se ríe De lo porvenir Abre su boca Con sabiduría Y la ley de clemencia Está en su lengua Considera los caminos De su casa Y no come El pan de balde Se levantan sus hijos Y la llaman Bienaventurada Y su marido También la alaba Muchas mujeres Hicieron el bien Más tú Sobrepasas a todas Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer Que teme a Jehová Esa será alabada Dadle del fruto De sus manos Y alábenla En las puertas Sus hechos Amén Me encanta Este versículo 30 Engañosa es la gracia Van a la hermosura Pero la mujer Que teme a Jehová Esa será alabada La mujer Que teme A Jehová La mujer Que teme a Dios La mujer Que tiene temor De Dios Esa será alabada Amén Del fruto De sus manos Y alábenla En las puertas Sus hechos Amén En esta mañana Eso estamos aquí Para darle gracias A Dios Por cada una De nuestras madres Por cada una De las mujeres Que han podido Llegar A tener este Bendito privilegio Oremos Oremos para pedir La bendición Del Señor En este servicio Que Dios nos ayude Que podamos darle A Él primeramente La gloria La honra Y después El honor Que las madres Merecen Oremos Padre Venimos delante De tu presencia En esta preciosa Mañana Gracias Que nos permite Señor Poder acercarnos Ante ti Con gratitud Con alabanza Con cánticos Con adoración Y con también Señor Nuestras acciones De gracias Por cada Madre Por cada familia Por cada hogar Señor Aquí representado En esta Hermosa congregación Yo te pido Señor Por cada Hermana Por cada mujer Que tú les has dado El privilegio De ser Madres Yo te pido Dios Una bendición Especial Yo sé que tú Lo has hecho Señor Pero una vez más Aquellos que todavía Tienen el privilegio De tener a su madre A su lado Dios Concedele Señor El privilegio De poder honrar Poder bendecir A sus progenitoras En esta mañana Es un servicio especial Es un servicio De honor De gratitud Señor Por la mujer Que pudo darnos vida En el nombre precioso De nuestro Señor Jesucristo Oramos Señor Que tú nos ayudes En este servicio Con tu presencia En el nombre De Jesús Amén 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 Los que quisieran Poderlo hacer Más de ella Ya se ha ido Ya no puedes ver Madre 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 El rey Todo para Madre 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 Padre Madre Madre ¡Gracias! Gracias por ver el video. Se te cura, aunque ya esté grande. Amén. Corre a la sangre, lleno de besos mi cara, como está mi niño, acaricia mis manos. Pasa, cuidado en la cruz, saca los platos de visitas especiales. Y ya me pude porque los pecadores, ya me he contado la tinta de estrellas. Las historias que no he oído en este. Y me mira como buscar, me ha rotado nunca en mi apellido. Música. 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 de mi madre aunque ya dice que sois un niño aunque ya es de grande de mi madre 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 la verdad de mi madre de mi madre